Durante el tiempo que compartieron en LAM, Janina La Torre y una de sus compañeras pasaron por todos los estados. Primero, supieron llevar su relación en paz, pero el paso de los meses terminó con ambas duramente enfrentadas. Incluso, sus peleas terminaron en la justicia y un escándalo con Fedeval hizo explotar todo. Se trata de Steffi Berardi, con quien La Torre parece tener una pelea irreconciliable. Luego de un año compartiendo lugar en el panel de LAM, Janina La Torre y Steffi Berardi finalizaron su vínculo de la peor manera. Esto luego de que se conocieran chats de Berardi con Fedeval, que fueron el motivo por el que el hijo de Carmen Barbeiri se separara de Sofía André. Luego, Steffi se fue del ciclo de Ángel de Brito para sumarse a poco correctos en el 13, pero nada mejoró desde entonces. Ahora, la cuenta de LAM en X decidió bromear sobre ambas, subiendo una foto de ellas juntas y escribiendo, ¡Feliz día del amigo! Rápidamente, Janina La Torre se hizo eco de la publicación y decidió disparar contra su excompañera. La data que me pasaron ayer de esta piba, es TRMNDAAA. Los chats de Fedeval, un por otro. Me mandaron todo. Me quedé pieza, lanzó la panelista. La Torre contó todo acerca de las denuncias contra Marley durante algunos meses, Telefe decidió mantener a Marley lejos de la pantalla por una denuncia en su contra. Ahora, con el conductor ya de nuevo en la pantalla, Janina La Torre decidió dar detalles sobre el tema, lo de Marley, apareció un loco tapado en la puerta de crónica, que era más grande que Marley y decía que lo abusó cuando él era chico. Hay gente que dice bueno, voy a la tele, cobro unos mangos. Hagamos cosas serias, destacó la rubia. Acto seguido, Janina La Torre decidió ser punzante contra Telefe por su decisión de congelar a Marley el año pasado. Me parece que Telefe estuvo un rato guardándolo esperando a ver si aparecía algo. Yo creo que se equivocó Telefe. Yo lo hubiera sacado y si aparece algo lo levanto, analizó la panelista de LAM. Finalmente, La Torre sentenció. Lo cierto es que no hay nada en la justicia. Hay mucha gente que inventa historias, cerró.